¿Cuáles fueron las sensaciones de este regreso? ¿Cuáles fueron las sensaciones de este regreso? Para ver si se puede tener la posibilidad y aprovecharlo Bueno, acá no vimos el fútbol chileno, pero sí vimos la Copa Libertadores en partidos decisivos Como contra San Lorenzo, que es finalista de Libertadores y demás ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Jugaste más o menos de lo que hubieras pensado? ¿Y cuánto te aportó en estos primeros años de tu carrera como profesional? Sí, bueno, siempre lo dije, fue una experiencia para mí muy positiva Porque fueron, a pesar de que mis primeros partidos fueron acá La primera experiencia importante creo que la tuve allá jugando Copa Libertadores Y jugué en una posición donde no lo había hecho mucho Que era un poco más retrasado, yo sin más enganche Y allá jugué más tirado de doble 5 Pero bueno, me ha ayudado He crecido en algunos aspectos que tal vez acá no tenía Como el mayor despliegue o ayudar un poco en la marca Y como te digo, fue muy positivo Me ayudó mucho, tanto en lo futbolístico como también en lo personal Me parece que he crecido Y me siento un poco más preparado tal vez para esta nueva posibilidad Lorenzo, bueno, muchos futbolistas volvieron Como tu caso, de B Nacional Volvés de Chile, que también como Alto Lair Muchos chicos Y sos el único jugador de campo que se queda Me imagino que esa ilusión, esa alegría Aprovecho las cosas bien Y en general te pregunto Es uno de los momentos más difíciles del jugador Cuando vuelve, cuando no sabe si te tiene en cuenta ¿Qué te genera esos chicos que no tuvieron No digo la suerte, sino el mérito Que vos tuviste de quedarte Y que tienen que seguir probando su destino en otros lugares? Sí, bueno, creo que también tiene que ver un poco con la fortuna Porque depende, que yo siga acá Depende mucho de cómo me fue allá Gracias a Dios me ha ido bien Y si me fue bien tal vez es porque en algún momento Yo no estaba jugando y un compañero se lesionó Y me tocó entrar Entonces tal vez hay que estar justo en el momento justo En el lugar adecuado Y bueno, también aprovechar la oportunidad Gracias a Dios allá me ha ido bien Y bueno, esos 20 días que estuve Esperando que arranquemos Y con la indecisión de quién era el técnico También un poco ansioso Por saber qué pensaba el cuerpo técnico Bueno, gracias a Dios Cuando hablé con Gustavo Él me dijo que me quede Que me queda pelearla Y bueno, acá estamos Esperemos que salga todo bien No pudimos verlos amistosos de ayer Pero de acuerdo a la información que tenemos Te utilizaron como volante mixto Allí en la mitad de la cancha Preguntarte si en este formato Este 4-3-3 en Nules Vos te sentís más cómodo En esa especie de volante mixto Doble 5 O te sentís más cómodo Jugando como extremo Por alguna de las bandas Y si lo hablaste con Rajio Eso Sí, ayer jugué como interno Y es la posición donde más cómodo me siento Pero en algunos entrenamientos He jugado como externo Como por derecha O tanto por izquierda Y si lo tengo que hacer No tengo ningún problema Me acomodo al lugar Donde haya un lugar Para jugar Pero sí, ayer lo hice como interno Y es donde más cómodo me siento Y es donde he jugado allá también en Chile Y es donde jugué siempre Así que bueno Ojalá que tenga la posibilidad ahí Para estar más cómodo Y obviamente para poder jugar mejor Bueno, ¿y cómo te sentiste ayer? Te acoplaste con algunos nuevos compañeros A otros A la mayoría tal vez ya los conocías ¿Cómo te sentiste vos en líneas generales En lo que fueron los partidos de ayer? Bien Bien Bueno, ayer creo que lo importante era Completar los minutos Terminar bien Y hacerlo a buena intensidad Los primeros partidos pretemporadas A veces son Son cerrados Son complicados Estamos un poco imprecisos Pero ayer me sentí bien Creo que en general Hemos jugado Un buen partido Y De a poco vamos a ir mejorando Que es lo que buscamos Lorenzo Si bien no es lo mismo Obviamente las inferiores Que primera ¿Cómo juegan los equipos de Rajio? ¿Qué viste? ¿Cómo juegan los equipos de Rajio? ¿Dónde jugaste? Yo a Gustavo no lo tuve No lo tuve Vi sus equipos durante Dos o tres años Que fueron los inferiores No tuve la posibilidad De que me dirija Lo conozco Y me conoce Pero Prácticamente es lo mismo Y sería creo que Malo que él cambie Su forma De inferiores ahora Y Y por ahora la mantiene Es un equipo agresivo Que él quiere que presionemos arriba Mantener más o menos la idea De lo que venimos En que Cañuel ha ido muy bien Y agregar ciertas cosas Que él ve Y va viendo con su cuerpo técnico Para mejorar Creo que en este último tiempo Algunos partidos han complicado Porque como que nos han agarrado la vuelta Por lo que Lo veías desde allá Y Él está sumando esas variantes Como para que eso no pase Lo tenés subiendo lo que pasa Con la selección Y también más de todo Con Maxi Rodríguez Para alguien que salió De acá como vos Que te genera ver A Maxi Con todo lo que está logrando Es un orgullo Bárbaro Que Que ahora En 15 o 20 días Lo tengamos acá con nosotros Más allá de lo que pase El domingo Y más allá de lo que hubiese pasado ayer Ya que él Un jugador Que ha jugado tres mundiales Comparte un vestuario Con nosotros Para mí es muy importante Es una fuente De De pregunta constante De consulta Y A mí me pone muy contento Por él Y por la selección Somos todos argentinos Y queremos que nos vaya bien Y cuanto mejor le vaya a la selección Mejor va a ser el fútbol argentino Mejor visto va a estar Entonces A todos nos conviene Que la selección le vaya bien Bueno Desde la carrera de ustedes Bueno Tiene muchas idas y vueltas ¿No? Pero desde lo humano Digamos Ya no está el patón Me imagino que el vestuario De estar más tranquilo Porque se lo debe extrañar La primera Y la segunda Que sería también algo para sumar Hay un dirigente importante Que está en Inglaterra Tratando de cerrar Una nueva vuelta A Nachos Coco ¿No? Que sería eso también Desde el fútbol Y la parte humana del plantel Sí, bueno El patón Hemos perdido Un Un gran arquero Un gran aporte Para los futbolísticos Que se ha moldado muy bien Al estilo de juego Y también hemos perdido Una gran persona Porque Ha perdido Digo, parece que Pero bueno Se ha ido Pero es su progreso Y la verdad Que estamos muy contentos También porque Creo que se lo merecía La peleó siempre de abajo Se tuvo que ir a préstamo A otro lado A jugar de nacional Y que hoy en día Este en ese lugar A nosotros nos pone contentos Y nos abre Nos da esperanza También a todos nosotros Y lo de Nacho Ojalá que se dé Que bueno No hace falta que diga Lo que significa Para Newbill él Y lo que significaría Para nosotros Que esté dentro de la cancha Gracias Gracias Gracias.